¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Mucho Deporte al rescate del fútbol provincial. Bienvenida a una nueva edición de nuestra comunidad, que no científica, sino de frikis, de Mucho Deporte. Regresamos después del glamour de la gala, genialmente dirigida por nuestro compañero Alberto Romera en el auditorio de Tomares, en el especial de la Unión Deportiva Tomares, con la actualidad. Ya en nuestro estudio, en nuestras oficinas centrales, con Carlos Vizcaíno, compañero y amigo de Mucho Deporte, a mi izquierda. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muy buenas, Bernardo. De vuelta a casa, ¿no? De regreso a casa. Quería añadir y también ampliar el agradecimiento y reconocer el buen trabajo que hicieron. Alberto Romera conduciendo el acto, ¿no? Y luego también Antonio Camino y Sergio González, ¿no? Sí, fueron amamater y promotores, ¿no? Y maestros de ceremonia. Maestros de ceremonia. Hubo un mago que podría haber propiciado mi desaparición durante 15 días de vacaciones, pero no fue capaz, no se atrevió. Se atrevió con un niño de 6 años. Grande Javi, ¿eh? Javi. Puto la estrella. Y hoy que regresamos a la actualidad con un personaje carismático, una persona que se presenta con su nombre exclusivamente, no es necesario extendernos más. Juan Carlos, menudo entrenador del cabecense, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, gracias. Tenías ganas de estar aquí con nosotros, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya que me ataca siempre y me dice que no le aprecio, porque sepa usted que le aprecio y además lo confieso públicamente. ¿Cómo está Juan Carlos Menudo en el cabecense, que está firmando una temporada hasta el momento aceptable? Yo creo que pueden decir que la temporada aceptable 15 equipos, porque la diferencia entre los aspirantes, Álex, y los aspirantes al fracaso, pues es mínima, ¿no? Pero el cabecense ciertamente está compitiendo a un nivel notable en la temporada del retorno a la división de nosos, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy a gusto, muy sorprendido con el club porque lo conocía por fuera, pero una vez que estás por dentro ves que realmente el cabecense, como yo dicen, el cense es un sentimiento y la gente está por casa, se ha hecho este año un proyecto de gente de la casa y la verdad que, bueno, en principio poco se esperaban que el equipo estuviera ahí arriba y la verdad que se apostó por eso y bastante contento porque, gracias a Dios, dirige un grupo que te hace sentir orgulloso de ser entre las dos. Acércate al micro a la próxima, como si estuvieras marcando en un cornet, como Pablo Alfaro en sus mejores tiempos. Estamos novenando ante uno de los clásicos en el fútbol sellano y incombustible, ¿no? Que llevan mucho, muchas temporadas entrenándonos, Juan Carlos, me imagino que con la misma ilusión, ¿no? Que cuando empezaste o ya después de tantos tiempos, tantos equipos, tanta experiencia. No, la verdad que yo creo que la pasión por el fútbol nunca termina, ¿no? Entonces, realmente tengo la misma ilusión. Hay veces que me cruzo ahora con algunos entrenadores que me hablan, oye, pues yo te vi, yo era jugador cuando tú... Y me sonrojo un poquito, pero bueno, realmente tengo la misma pasión de siempre y creo que mucha más ilusión que antes, ¿no? ¿Y cómo está el fútbol de antes, el fútbol provincial, el fútbol sevillano de antes, cuando tú empezaste, en época tutrera, Montalio San José, a actuar? ¿Qué diferencias hay? ¿Ha cambiado mucho? ¿A mejor? Bueno, yo creo que el futbolista ha cambiado, ¿no? El futbolista antes vivía más por el fútbol. Hoy en día es difícil encontrar ese tipo de futbolistas, que el fútbol sea lo primero de las cosas menos importantes de la vida. Y antes el fútbol era una religión para los futbolistas. Se jugaba mucho más en la calle, cosas que la sociedad sabe, ¿no? Sí es verdad que, bueno, que gracias a Dios me he encontrado, como digo, un grupo en las cabezas donde los futbolistas, su ilusión es jugar en el Carlos Marchena, ¿no? Muchas veces le digo a algún futbolista y me dice que le motiva jugar en el Carlos Marchena. Entonces, para mí como entrenador, diría, ese grupo es un orgullo porque, como yo le digo muchas veces, creo que un día le iba a dar la sesión de entrenamiento y me podía ir porque entrenaban solo, ¿no? Eso es difícil encontrarlo en los equipos de hoy en día y eso hace, pues, 10, 15 años era una cosa normal, ¿no? Y además muchos jugadores de allí, de las cabezas, ¿no? Que se ha dado las circunstancias. Sí, nosotros creo que tenemos ahora mismo 5, 6 futbolistas ahora con Francisco, un uruguayo que hemos firmado y lo demás todo allí, ¿no? Nosotros normalmente estamos jugando con 8, 9, 10, 11 futbolistas de la casa cada domingo y, bueno, también es verdad que la grada lo nota y lo agradece, ¿no? Porque la asistencia es mucho mayor, siempre al futbolista de la casa, allí en las cabezas se le perdonan muchas más cosas y, bueno, creo que se ha hecho un proyecto interesante, un proyecto con futbolistas que, bueno, que está quitando a Francis, que tiene 32, creo que es, Iván que tiene 31, los veteranos que nosotros tenemos son Bucara con 27, Kisco con 25 y a partir de ahí, pues, Manolo Uso 21, Gonzaga 21, Vergara 20, o sea, tenemos a Manu Puerto, que tiene 17 años, en fin, un equipo muy joven y, como yo le he dicho a ellos, si tienen paciencia con ese equipo, pues, creo que puede marcar una época en la historia del cabecense porque pocas veces se tiene un equipo de un pueblo, además, pequeño como ese pueblo, que son 16.000 habitantes, con 16, 17 futbolistas en la plantilla del primer equipo y, además, en categorías importantes, ¿no? Nos conocimos hace 16 años y creo que ha habido una transformación, ¿no? En tu forma de comportarte, en tu forma de dirigir los entrenamientos, los partidos, ¿crees que ahora eres menos temperamental y sí más reflexivo? Bueno, mira, estaba hablando con Jesús Valladares y me comentaba algo de esto, ¿no? Lo que sí está claro es que en el banquillo ahora mismo soy menos temperamental porque con el tiempo aprende que protestar a los árbitros no vale de nada. Entonces, normalmente ya no me enseñan tarjeta como antes me enseñaban mucho más, ¿no? Pero hay una anécdota que yo se la comentaba a Jesús y es... Normalmente de mí hablan malamente todos los futbolistas que no he tenido. Sin embargo, mi relación es estupenda con todos los futbolistas que he tenido, ¿no? De hecho, mis últimos cuerpos técnicos son todos futbolistas y, bueno, en la cabeza, Francis, que cuando llegué allí había sido compañero de Noel y le digo, fue, es que viene, es que este tal, este cual. Y, sin embargo, el otro día habló conmigo y yo, que no es lo que se dice. Yo siempre digo lo mismo. Yo tengo muy buena relación con los futbolistas, con los que he estado. Sin embargo, con los que no he estado, pues no tengo una mala fama, ¿no? Pero realmente yo, eso sí, ellos lo saben que yo me transformo cuando estoy en el césped, no soy amigo de nadie. Entiendo al futbolista, entiendo que puede traer un momento malo, un problema de la casa, pero cuando se viene a entrenar hay que dejar todo eso aparte y hay que... Yo de los que digo que cuando vamos a entrenar nos venimos a divertir, nos venimos a entrenar. Si nos divertimos mucho mejor, pero divertirse sin trabajo significa que echan al entrenador. Sí, sí. Nosotros, ahora, sí es verdad que, bueno, que como todo el mundo cuando cumple años... Se modera. Se modera, sí. Es verdad, como decía mi compañero Bernardo, yo cuando empecé a cubrir fútbol provincial recuerdo muchos anécdotas, comentarios de futbolistas de temperamento no solamente en el banquillo, sino en el vestuario, ¿no? Sí, sí, bueno. Se empezó a hacer... Pero, pero... Más de uno se lo merecía, Juan Carlos. No, exactamente eso, es verdad. Es verdad que a lo menos cuando me he enfadado, pues, pues, sí, he podido darle una patada, una botella de agua, o sea, pero siempre he tenido muchísimo respeto hacia futbolistas. No hay ningún futbolista que me pueda decir nunca que le falta respeto. Creo que cuando con un futbolista a lo mejor me he pasado, porque hay muchas veces que... No he pasado en cuanto a falta de respeto, sino en cuanto a echarle una bronca, o no estar de acuerdo, no sé qué. Poca gente sabe que después lo he llamado, he ido a su casa, me he tomado un café con él, he intentado quedar con su novia y entre los tres hablar y demás cosas. Entonces, en ese aspecto, por eso digo que los que han estado conmigo, yo me llevo muy bien con ellos, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que con el tiempo, ahora a lo mejor intento llevar las cosas de otra forma, intento hablar con ellos de otra forma. Una experiencia. La experiencia te hace ver que yo antes, a lo mejor con 30, 31, 32 años que estaba entrenando, era casi de tú a tú. Yo recuerdo que cuando fui a Utrel era la mitad de la plantilla de ese compañero mío. Una situación muy complicada, porque le tenías que decir a ellos que ese amigo que daba una broma, que salíamos de Marce, que salíamos de esto, ese ya no existía y era otra persona diferente. Y ahora, sin embargo, cuando los veo, pues los trato como hijos míos, ¿no? Porque realmente la mayoría de ellos tienen menos edad que mi hijo. Entonces, las cosas se ven de forma diferente. Pero el temperamento sigue siendo el mismo. Fantástico futbolista, por cierto, menudo junior. Sí que es cierto, yo recuerdo una conversación, no desvelaré el nombre de la persona, con una persona muy vinculada al mundo del fútbol sevillano, incluso a la Federación Sevillana de Fútbol, que en el famoso playoff de ascenso del año del COVID, que se disputó en el Leonardo Ramos Yerga de la Rinconada, que si no recuerdo mal, fue Camas, Morón, Rociera y Lora, le pregunté a esta persona, que era un playoff curioso, y que sin un favorito claro, y me dijo, el favorito es el Camas por cómo compiten los equipos de menudo. Ante esa reflexión, ¿tú qué opinas? Evidentemente es un halago, te agrada, pero ¿cómo crees que te ha afectado que se te asocie a ese gen competitivo? A los entrenadores competitivos suelen recurrir a ellos solo en situaciones límites, ¿no? Y al fin y al cabo, al final, os perjudica incluso, ¿no? Sí, bueno, yo es que no concibo un equipo que no compita, creo que tienen que competir, yo intento sacarle el máximo a los futbolistas que tengo, intento que cada entrenamiento, yo muchas veces paro el entrenamiento y le digo que, bueno, si tú no estás viendo ahora mismo, el rival del domingo no estás entrenando bien, entonces yo intento que entrenen justamente como queremos que jueguen, y bueno, sí es verdad que normalmente mis equipos son competitivos, ¿no? Pero bueno, al final hay otros factores que no son solamente la competitividad y demás, y bueno, recuerdo que ese play-off, que además creo que nos enfrentamos a un Lora de, no lo conocía, pero me causó muy buena impresión de chico, muy buena impresión como entrenador, y creo que, bueno, que casi fue injusto que empatáramos ese partido, porque estamos siendo superiores, no habíamos puesto por delante, y que es verdad que el equipo compitió muy bien, pero al final es el fútbol, ¿no? Lo que sí es verdad que, bueno, que en situaciones límites se suele llamar, digamos, a este tipo de entrenador, ¿no? Pero gracias a Dios la mayoría de los equipos que he estado han estado por competir arriba, ahora Cabecense, Rueda, San José, equipos que han estado arriba, San Fernando, en fin, y bueno, creo que cada entrenador tiene un momento, y cada equipo necesita en un momento dado un tipo de entrenador, ¿no? Esa exigencia, Juan Carlos, te ha servido para moldear jóvenes valores, ¿qué es lo que has tenido en tus manos? Recuerdo hace años, te hice un reportaje en San Juan, entre ellos estaba Robé Moreno, el centro de la pista actual, jugador ahora de Atlético Paso, ¿no? Sí, sí, Atlético Paso. Pasada temporada, Ibiza y Las Pitiusas, y debutó en el Don Benito en segunda división B. Y ahora tiene tus manos, en lo momentalmente una buena jornada en el futbolista de las cabezas. Coméntanos un poco de los jugadores como Mano Alonso, Dani Puerto con solo 17 años, ya está jugando en el primer equipo, ¿no? Edgar, que la ha recuperado, ¿no? Creo que, creo... Yo siento perdonar mi perdición por Mano Alonso, me parece un extremo... He dicho, perdón, he dicho que Ibiza y Las Pitiusas era el Peña Deportiva. Peña Deportiva. Perdón. A ver, yo recuerdo cuando tenía Rarra, en Utrera, que tenía, no recuerdo si eran 34, 35 años... Sí, ya era veterano. Ya era veterano. Y me decía mucha gente que era veterano, y yo le comentaba, yo no miro su DNI, o es bueno o es malo, ¿no? Con el futbolista joven es... Es lo mismo. Bueno, nosotros no llega a entrenar Manu Puerto, creemos que bueno, se queda en el primer equipo. Entonces, hay veces que esa presión le puede al entrenador en relación a lo que es que los equipos quieren estar arriba, son futbolistas jóvenes, necesitan tiempo, pero a mí me encanta trabajar con futbolistas jóvenes. Entonces, no me tiembla el pulso. Nosotros hemos cogido una hornada allí en las cabezas que, bueno, que... Hay que darle su momento. A Manu Alonso, por ejemplo, el año pasado no tuvo su momento. ¿Tuvo cuando yo? Este año se le ha dado confianza, queremos que te haga gusto. Es un futbolista que creo que... que debe de salir de las cabezas rápidamente, porque es un futbolista que tiene gol, tiene velocidad, tiene conducción, en defensa nos da mucho más que en ataque todavía. Tiene más Soria, o sea, que es un futbolista que este segundo año sueño. Creo que en el centro del campo es un futbolista importante. Vergara, que tampoco jugaba el año pasado y sin embargo este año creo que puede ser de los mejores centrales de la categoría. En fin, hay futbolistas que me pongo a decir... Hemos sacado ahora mismo, hemos subido a Juan García, lo que pasa que después con Herbé ya tiene una expulsión y... pero que es un futbolista también que el año pasado era juvenil. En fin, hay muchos futbolistas y hay que darle su momento y hay que confiar en ellos, ¿no? Si no se puede mirar solamente en el veterano, no podemos estar mirando solamente el DNI. Igual que te decía antes de Rara, te lo digo ahora mismo, yo no miro el DNI, o es bueno o es malo, y los futbolistas cuando son buenos al primer golpe de vista se ve. Pero hay que ser valientes, ¿no? Muchos entrenadores en este caso no son valientes. Bueno, yo compito para ganar, o sea, yo no soy valiente, yo creo que pongo al mejor equipo posible para ganar, y en el mejor equipo posible hay nueve o diez futbolistas menores de de veintiún años, pues, si estamos ganando, creo que en ese aspecto no hay que tener miedo, peor sería tener diez futbolistas mayores de veintisiete años y y estar en la zona baja, Entonces, creo que, sí, ya digo que no hay que tener, no hay que ser valiente, hay que soportar la presión de que las cosas pueden salir malamente, de que al futbolista hay que saberlo llevar, pero que que si se le da confianza, creo que la ilusión que te genera un futbolista joven no te la genera un veterano, pero siempre también es necesario tener esa dosis de veteranía en el equipo para que conduzca o reconduzca en ciertos momentos en el campo a esta serie de futbolistas, ¿no? Recordamos que el programa de hoy es posible gracias a nuestros patrocinadores AS Training, que es la plataforma ideal para los entrenadores con un contenido cien por cien vídeo y una promoción limitada, ¿acuerda? Y recuerda que si inscribes AS Training en Google puedes acceder a sus contenidos que son cien por cien recomendables y otra de nuestras empresas patrocinadoras es Grupo MPE, una empresa especializada en la cardioprotección de las instalaciones deportivas y en la protección de riesgos laborales. Así que recuerda si quieres que tu empresa se una a nuestro club de empresas colaboradoras envía un grupo, perdón, envía un correo electrónico a direccioncomercial arroba mucho deporte punto com y además hoy recuerda que debes suscribirte y pulsar con el dedo pulgar si te gusta el programa de hoy y a mí que me gusta siempre preguntar una pregunta un poco comprometida has hablado antes de los equipos a los que has dirigido donde has entrenado cuál es la espinita clavada qué equipo te gustaría entrenar después de ascender al cabecense y entrenar en el futuro yo sé que tú eres fético de corazón de cuna y de tradición familiar pero cuál es el equipo que tú dices cuando entrena este equipo quizá me dedique a criticar a Bernardi y a Carlos Vizcaín en la grada está claro que bueno que no he tenido nunca la oportunidad de entrenar al Betis y es verdad que soy fanático del Betis vale vamos a dar palos Juan Carlos vamos a aprovechar vamos a dar palos ha sido una cosa pero bueno no sé que ya para mí es complicado he tenido cierto en cierto momento la oportunidad de entrenar pero al final no se ha concretado no por mi parte porque hubiera entrenado gratis al Betis vale pero si te soy sincero y sé que va a sonar un poquito a pelota tenía la espinita de no haber entrenado nunca al cabecense porque tengo futbolistas como uno en este caso era mi futbolista ahora es mi segundo entrenador como es Noe Gómez que me hablaba maravillas del cabecense y siempre me gustaría un día entrenar ese equipo entonces si es verdad que tenía esa espina clavada y gracias a Dios ahora mismo estoy entrenando ahí estoy alucinado de cómo es el club en sí presidente que está volcado Jesús Valladares que creo que son dos fenómenos a veces en esto de la dirección deportiva de los clubes Dios entonces creo que estoy estoy ahora mismo en el sitio indicado en el momento indicado y y a partir de aquí bueno lo que venga algún día vendrá tampoco creo que ya que me quede mucho tiempo porque la verdad que los años pasan los jóvenes vienen apretando fuerte y algún día pues tendré que dejarlo pero espero que sea tengo todavía fuerza necesaria cuando estabas a punto de firmar y Manuel Luque aún no había elegido equipo recuerdo una conversación con Manuel Luque y me decía enfadado pero bueno menudo y yo por ejemplo que somos veteranos veteranos nosotros y estaba enfadado es verdad yo creo que aún hay cuerda para rato la última muy rápida Carlos si no yo iba a decir Juan Carlos he hecho en falta aunque ha entrenado en segunda vez he hecho en falta que hubieras tenido más carreras quizá en categorías superiores digo por capacidad no potencial que pasó a Juan Carlos menudo para no haber podido entrenar o seguir entrenando por lo menos la categoría de bronce más tiempo bueno yo creo que cada entrenador tiene que estar en el momento adecuado y en el equipo adecuado y yo había veces que he estado en el equipo en el sitio adecuado pero no he estado en el momento y bueno pues quizá el punto de inflexión fue San Fernando creo que era un equipo que podía haber sido un equipo que me podía haber lanzado pero bueno recuerdo que me echaron yendo el segundo vamos pero bueno San Roquelepe también tuve ahí entonces creo que con el tiempo he aprendido que hay que tener más mano izquierda y yo en aquel entonces pues no no permitía que se metieran en mi en mi trabajo deportivo y bueno creo que eso pues me ha lastrado a la hora de de estar más arriba fueron dos experiencias que creo que que bueno que no se hizo un mal trabajo pero si es verdad que bueno que salí por cuestiones antideportivas y bueno son momentos ya digo que quizás no estuve en el momento adecuado aunque sí en el sitio adecuado porque por ejemplo San Fernando creo que era un sitio ideal para para estar pero ya digo estaba había un presidente que bueno que no era del mundo del deporte y la verdad que bueno que fue se quedó complicado ya digo no está el segundo y que te cesen pues pues pasaron cosas que no eran solamente deportivas pero bueno son momentos que pasan y a partir de ahí pues bueno desgraciadamente pues tuve otra vez que dar un paso atrás pero muy contento de los equipos que he estado y del trabajo que he estado haciendo y como digo bueno del fútbol se disfruta no sea la categoría que sea y yo la verdad pues pues que que he disfrutado y sigo disfrutando muchísimo de de mi faceta como un entrenador antes fíjate te han brillado los ojos cuando hablas del Real Betis y Balompié yo siempre nunca oculto mi condición de cordobesista soy el socio 514 pese a que desde bueno no acudo regularmente al Arcángel desde que me trasladé a Sevilla en 2003 hace ya prácticamente 20 años bueno prácticamente no 20 años y antes tú hablabas del Betis y te brillaban los ojos te emocionaba emociona verte el Betis son tus vivencias ¿no? sí yo yo no he sido bético me han inculcado el betisismo desde chico yo se lo he inculcado a mi familia para mí para mí yo soy fanático del Betis o sea los místicos creo que que hay fanáticos del Betis béticos y y menudos y seguidores y seguidores del Betis nosotros somos fanáticos mi familia es fanática del Betis y bueno yo quizá lo más grande para mí que hay en el mundo es que tengo dos nietos y un hijo que cuando vemos el fútbol desde la distancia pues lo vemos todos los togos vestidos del Betis ¿no? yo recuerdo que tenía un compañero que me decía muchas veces yo cuando juego a la selección me pongo la camiseta de la selección y yo decía es que yo no soy de la selección yo soy del Betis entonces yo solamente me pongo la camiseta del Betis yo nunca he tenido una camiseta del Barcelona del Madrid de la Real Sociedad yo soy del Betis y toda la vida y en mi familia todo el mundo del Betis desgraciadamente menos un sobrino que como en cualquier familia no pues siempre no lo ves en negra en este caso ¿cómo se llama tu sobrino? tu nieto perdón mi nieto uno se llama Carlos y el otro Samuel Carlos va apunta a Carlos su madre dice que es mi ojito derecho sí Juan Carlos Menudo entrenado del Cabecense ha sido un auténtico placer y esperemos que regrese con el ascenso del Cabecense esperemos sería una buena noticia pues regresamos en unos instantes con una última protagonista una nueva protagonista sí en clave femenina en el decimoséptimo programa momento para para que nos abronquéis con unas personas que conocerán dentro de nada de unos instantes así que mínima pausa sintonía de Ricky Pobre y regresamos ya estamos de regreso en la comunidad de frikis de muchos deportes al rescate del fútbol provincial y hoy es con una sorpresa con una mujer que asume un protagonismo relevante en el fútbol provincial es la preparadora física de la balompédica alebrijana es readaptadora y además de entrenadora y no de la alebrijana pero sí se ha formado y hoy queremos conocer su faceta su vinculación con el mundo del fútbol y su opinión sobre la división de honor Marta González Cuesta Hola, buenas tardes bienvenida gracias en el debe para nosotros es que en el decimoséptimo programa ha sido nuestra primera invitada en clave femenina pero hoy queremos conocer un poco tu opinión tu figura quién es Marta González Cuesta para quien no le conozca porque además de ser la preparadora física de la albrijana eres una persona que se ha preocupado en formarse y ha adquirido pues una formación complementaria bastante curiosa Sí, bueno cuando terminé la carrera de la licenciatura de Ciencia de Actividad Física y Deporte sales un poco que no sabes qué hacer y a mí al fin y al cabo lo que más me gustaba era el fútbol entonces empecé por realizar un máster en la roza de reactación y prevención de lesiones en fútbol y bueno de ahí seguí ya mi etapa formativa en cuanto a fútbol se refería hice nivel 1 o nivel 2 como entrenadora sí es verdad que siempre he actuado en categorías inferiores e incluso sin estar federal con equipos que participan en la Education League ya que lo compaginaba estando federal de preparadoras físicas siempre en un equipo senio masculino ¿sabes cuál fue su bautismo de fuego no Bernardo? No Nada más y nada menos con el San Antonio Drago Sí Sí, sí Ahí en Torreblanca Ahí en Torreblanca Con Paludaza Con Paludaza Con el desaparecido San Antonio Drago Presidente mítico Su presidente mítico Club mítico Jugadores míticos Cayó Sí, sí Peca Eso los conocí luego pero no Eso fue la época adorada de San Antonio Drago El presidente era Paco Bermudo Paco Bermudo Correcto Sí, sí Además recuerdo que le conocí sentado en una cierra los ojos y estoy viéndolo en una silla de Enea en el San Antonio Drago que es como se llaman las instalaciones de Torreblanca y recuerdo que me dijo ¿Usted es el periodista? ¿No? Sí Y ya no recuerdo más porque fue una cantidad de improperios consecutivos hacia mi persona y me dijo no, pero yo te aprecio y dije menos mal si no me aprecié me hubiera abierto un canal aquí en San Antonio Drago y actualmente ejerce la Balompédica Lebrijana en División de Honor Antes hemos hablado precisamente con Juan Carlos Menudo de la División de Honor ¿Cómo está siendo la temporada de la Lebrijana? Pues la verdad que bueno nos sorprendimos al principio cómo empezó el equipo la verdad que estuvimos ahí arriba sí es verdad que ahora bueno llevamos unos cuantos unos cuantos empates seguidos que achacamos un poco a que hemos perdido la figura del delantero los tenemos lesionados pero la verdad que estamos contentos con la primera vuelta obviamente siempre queremos más pero estás súper apretada ganas dos partidos y te metes ahí arriba entonces al final estamos ahí el equipo tiene muy buena imagen tanto físicamente como el trabajo táctico realizado por el entrenador el equipo lo lleva perfectamente asumido y la verdad que estamos muy contentos con todo el grupo Llamar la atención el número de gols en contra de hecho soy el equipo menos goleado muy rocoso muy sólido si en cuanto el trabajo defensivo está siendo muy bueno tenemos a los defensas muy enchufados de hecho en la defensa está bueno está el más veterano que Capi Juande Capi Juande centra zurdo pero que después en el lateral izquierdo tenemos a Lobo que tendrá 20 21 años que la verdad que hay disparidad en cuanto a la edad y bueno si el portero es un veterano ya de aquí de fútbol Iván Ares y la verdad que creo que eso es el portero menos goleado de la categoría de goles y la verdad es que estamos muy seguros atrás cuando nos atacan estamos seguros y también dice mucho que habéis estado muchos minutos yo hice un artículo de esta temporada está feo hacer autobombo pero es un artículo de jugar que era como el Betis habéis jugado muchos minutos en inferioridad pero salvo que el primer partido con arcos que nos expulsaron el primero en el minuto 25 no habéis perdido de hecho en el segundo partido contra Palma de Río ganamos estando con uno menos que echaron a Pepe Lu el minuto 30 creo y creo que también con el KBCS también nos expulsaron a uno y bueno hemos aguantado el partido perfectamente y no solo porque muchas veces cuando tienes un jugado menos lo que hace es cerrarte atrás y ver la fin al contrario el equipo siempre ha atacado hemos acabado siempre los finales de la segunda parte lo acabamos normalmente en campo rival entonces la verdad que con ese aspecto muy contento al final son los jugadores los que trabajan y realizan el trabajo ¿te ha sorprendido algún jugador o bien de la Lebrejana o de la categoría positivamente evidentemente? yo si te digo la verdad no me suelo fijar mucho en el equipo rival estoy tan pendiente de los míos de que no se me lesione ninguno de que vaya todo bien que que no me he fijado concretamente quizás en algún jugador en concreto pero si es verdad que yo vengo de una categoría venía de primera provincia y bueno de primera andaluza y la verdad que me ha sorprendido mucho la categoría del equipo en sí de la intensidad que tiene los entrenamientos como ha hecho ante menudo que puedes dejarlo entrenar solo que entrenan a mí me sorprendió porque yo tenía que estar pendiente a mí al final me toca un poco la parte más fea es verdad que siempre trabajo con balón pero para mí no hay tutilla el trabajo de fuerza hay que hacer porque al final eso es lo que te da ese puntito de más y evitas lesiones entonces ese trabajo al final que el futbolista menos quiere porque el futbolista siempre quiere balón claro entonces bueno yo venía de saber que me tengo que pelear tengo que estar encima de ellos y aquí trabajan de una manera de hecho hay jugadores por ejemplo tenemos a Juanjo que muchas veces por tema de trabajo no puede venir a entrenar y él es el primero que estaba llamando está mándame trabajo mándame no puedo venir esta semana por ejemplo esta semana no puede venir ya le tengo hecho el trabajo que además ellos te exigen que para mí es importante eso y te piden estar siempre en forma y contar siempre para el místico ¿se cuida el jugador en el fútbol provincial en este caso en división de no en otras categorías ¿se cuida o el máster? como no es fútbol pro escena es amateur no sé si la verdad es que en líneas generales por lo menos mi equipo la gran mayoría se cuida y por tu experiencia también por tu experiencia anteriores hay de todo hay de todo también es verdad el futbolista es un ejercicio de sinceridad hay gente que se cuida porque le gusta le da igual que juegue en una categoría o en otra siempre se va a cuidar y hay unos que no yo creo que la división de honor es la primera categoría donde el futbolista o por lo menos los chicos jóvenes creen que pueden ser futbolistas que la élite que la élite no está tan lejana y ya en la primera en la categoría nacional claro y yo creo que influye un poco siendo crítico ¿crees que afecta la figura de ser mujer para triunfar en el mundo del fútbol? porque antes has dicho eres preparadora física eres licenciada bueno ahora son graduadas he graduado en ciencias de la actividad física y del deporte que era el antiguo INEF si no me equivoco corrígeme si me estoy equivocando pero te he referido que eres entrenadora con nivel 2 de conjuntos no federados ¿crees que se asocia a la mujer más al papel de fisio preparadora física ¿debemos de adaptarnos a los nuevos tiempos y que haya más mujeres entrenadoras? por supuesto con valía a mí el discurso gratuito de por ser mujer no pero no yo a ver al fin y al cabo todavía el fútbol es un poquito machista yo es verdad que yo he tenido suerte y no he tenido problemas en ningún equipo en los que he estado ni en ningún equipo visitante yo la verdad que con eso no tengo problemas pero si es verdad que bueno a lo mejor se nota un poquito que debes de demostrar más siempre que por ser mujer hay una lupa si un poquito más al final para bien o para mal llamas más la atención claro no es lo mismo llegar con tu equipo todos hombres a un campo de fútbol que que con una mujer y con más chicas con muchos colores con muchos colores calcetín de cada color entonces bueno me llama un poco la atención y al final acabo estás como no más observada porque al final a mí yo no me siento ni con más presión ni nada yo al final trabajo igual que otro cualquiera a mí es verdad que me gusta mucho exigirme a mí misma y este año dado al final en esta categoría vienes también con gente de vuelta de futbolistas que vienen ya de vuelta entonces también te buscan las cosquillas un poquillo y eso al final te hace exigirte y no vas nunca a listón en cuanto a entrenadora yo es que no he no explotar esa fase porque a mí me gusta más la preparación física que ha sido por iniciativa propia no por oferta yo simplemente hice nivel 1 y nivel 2 por seguir formándome por si llega un entrenador que tú no sabes de fútbol tengo ahí algo para demostrarlo tengo papel claro de todas maneras yo creo que en el fútbol el peor papel puede ser la árbitra no sé si te has topado con una árbitra ya de por sí un árbitro se lleva insultos por eso y vejaciones y todas esas cosas siendo mujer es peor porque encima tú a mí me han arbitrado mujeres árbitras y no hablo también de las élites sino hablo por ejemplo de división de no que va a muchos pueblos muchos campos y ya entran insultos que además son de propias mujeres que tú dices mira yo discrepo una cuestión porque es cierto la federación la federación de luces de fútbol hay que elogiar el trabajo de que la prevención de bueno de insultos machistas de violencia de género verbal que también es un tipo de violencia de género en los campos de fútbol y que hay que erradicarla pero yo sí soy crítico porque por ejemplo se castiga con especial virulencia los insultos a una árbitra pero yo creo que hay que distinguir entre que le digan a una árbitra una grosería no sexista y una grosería sexista yo también creo que hay que distinguir porque no se puede castigar con más virulencia un insulto porque sea una mujer porque precisamente el feminismo busca la igualdad no la distinción claro no es que yo siempre digo que el feminismo es la mejor versión de la libertad y de la democracia porque es la verdadera libertad de la elección de que seamos iguales pero la igualdad no es protegerla efectivamente es que la nueva mentira que tú sabes que yo voy a pisar un jardín que no debo tú sabes que me gusta no sufras por mí yo nada yo nada si acaso me invitas a comer cuando me despidas una de las cosas que yo siempre critico es que por ejemplo el techo de cristal la brecha salarial hay que combatirla por supuesto pero que hay que simplemente hay que buscar políticas que fomenten que seamos iguales no que haya una cuota un porcentaje destinado a mujeres por el simple hecho de ser mujeres hay mujeres incompetentes y hay hombres incompetentes y se debe de premiar la competencia pero retomando el tema de fútbol hablaba de la crítica a la federación que poco te gusta que pises jardines no te quiero decir pero al final que es un problema de educación es que tú al campo no puedes insultar ni a un árbitro ni a una árbitra hombre claro por supuesto claro es que eso es una educación que tu casa te eduque y tengas valores y luego te vas viviendo un partido en dos manos que da igual luego la federación que va a hacer la federación es que no tiene ahí tú sabes que además yo soy poco crítico de la federación porque admito que soy una persona porque creo que la mayoría de las políticas son positivas sí que es cierto que la federación últimamente se habla poco de fútbol y yo por ejemplo las políticas de igualdad me parecen muy bien las políticas de salud para los niños también me parecen bien me gustaría conocer tu opinión pero yo creo que se está infantilizando demasiado el fútbol base porque tú evidentemente me gustaría que hablaras desde la perspectiva de tu experiencia porque también está vinculada al mundo del fútbol base en la Education League y la Fundación Albetti ¿crees que se infantiliza demasiado a los niños? hombre también llevo los niños de 5 años entonces claro evidentemente su mayor preocupación es comerse un sobadito pero pero me refiero a los niños te refieres a proteger un poco la sobreprotección ¿no? los niños no se frustran no se puede competir pero eso ya no es solo en el fútbol yo creo que en la vida no tengo niños pequeños no tengo tampoco familiares pequeños pero yo creo que que sí que en ese aspecto un poco por lo que veo tanto redes sociales criticas a eso de que ahora el niño que te apetece que seas feliz cuando antes esto es esto y si no es bueno si no te comía el plato de lentejas lo cenabas yo creo que pero eso ya no solo en el fútbol en el fútbol obviamente se refleja claro se refleja la forma del niño de jugar de venirte de que estás chispeando el niño no va son cosas así que a lo mejor ahí sí se reflejan el video podcast más profundo está quedando sí y además ahora estoy acordándome de cuando mi madre me dice si no quieres las lentejas para la cena así estoy claro cenaba lentejas y puchero como ya estaba con sobrepeso me dejaron una verdad lentejas para cenar yo comía capuchero con pringas a las 10 y media noche una cuestión también que yo creo que es importante conocer de ti que entrenador te ha marcado más sin hablar de Mena evidentemente por respeto al técnico de José Manuel Mena de la balompédica alevrijana pero exceptuando a Mena con qué entrenador has sentido más feeling con quién has tirado más aprovecha para pasar tu trayectoria porque que al final de cada uno te llevas un poquito yo por ejemplo empecé con Pablo Daza y yo la verdad que a él le agradezco mucho porque gracias a esto y en el mundo de fútbol tanto femenino como masculino y la forma la seriedad de trabajar y eso al final la saca de él estuve después con Che con Che por ejemplo de hecho estuve hablando el otro día con él tengo una amistad y la verdad que con él ha sido de los que más quizás haya congeniado también por el tiempo por el carácter que tenemos pero la verdad es que sí con Cepeda también a él le vuelvo a dar las gracias porque por él volví otra vez a reengancharme aquí al fútbol provincial con Capi que también me ha dado muchas oportunidades confío en mí plenamente en cama y fui con él a la AFE en dos semanas al final igual con Dioni ahí en Lora la primera vez que estuve en División de todos los entrenadores al final te llevas un poquito ¿y cómo fue esa etapa en AFE? hay que recordar para aquellos televidentes o fieles del vídeo podcast que la selección AFE es una selección que la Asociación de Futbolistas Españoles diseña cada temporada en determinados plazos para aquellos jugadores en situación de desempleo para que de alguna manera se muestren a través de partidos amistosos para que aquellos clubes puedan firmarlos ¿cómo fue esa experiencia en AFE? la verdad que fue como un sueño por así decirlo porque al final es como estás dos semanas en un equipo profesional tú estás en tu hotel al final estás concentrado te dedicas por y para el fútbol entrenamientos por la mañana por la tarde también nos cogió un poco COVID entonces era un poco burbuja no podíamos salir de las instalaciones pasáis todos cerca por la playa porque fue en Valencia y la verdad una experiencia inolvidable trabajas como un profesional además con gente que ha estado ¿con qué jugadores? ¿con qué consiste? por ejemplo Jesús Marrufo que está ahora en San Roque de Leyes en Paraciego a Fran Álvarez ahora está jugando en la King League que lo vi el otro día esta famosa sí, pero publicidad en la King League no puede perdón, perdón no, no, Marta pero simplemente es por principio para mí no es un torneo de fútbol ni es fútbol ni es nada ya con 37 años ya las bazofias de publicidad el cuerpo técnico coincidí con Nani Jiménez portero del Betis que bueno que encima yo siendo del Betis allí fue un lujo hoy el programa de Betis vamos a tener que igualar semana que viene si me gustaría conocer un poco a qué aspira la Lebrijana que supongo que esa pregunta sería de Carlos pero se la robo ¿se habla de ascenso en el vestuario? se ha escuchado la palabra no te engañaría si no queremos estar ahí arriba la Lebrijana que empezamos la segunda vuelta vamos a ir con todo y yo creo que tenemos tenemos equipo para la guerra y para estar arriba la verdad que está súper igualada la categoría lo decimos toda la semana pero es que es así son 3-4 puntos entre los 8 y los primeros analizas la la primera vuelta y a lo mejor esto echarme tirada encima pero tú no ves equipos muy superiores a nosotros nosotros hemos echado vistas es verdad que por ejemplo el único equipo que vemos superiores es decir nos puede marcar 4-5 con los que hemos estado tranquilos fue el KBC allí en su casa nos libramos por los pelos pero después no he visto un equipo que tú digas es que este va a estar visto lo visto puede estar casi cualquiera la última Carlos no voy a preguntar ya futuras aspiraciones objetivos porque lleva ya 8 o 9 de años vinculada al fútbol no sé la verdad es que bueno que no me planteo todos sabemos que el mundo del fútbol es muy difícil más para un jugador físico y para lo bueno y para lo malo al final esa mujer ahí te puede ser bien porque te puede promocionar más fácilmente o no porque al final busca a lo seguro pero a lo que venga yo la verdad que voy año por año este año me preocupo de acabar la lebrijana intentar aportar todo lo que puede y más para que está ahí arriba y ya cuando acabe este año ya se verá que pasa que haya oferta de tercera federación Marta González preparadora física y redactadora bueno me ha dicho antes que no eres oficialmente redactadora pero que asume la función evidentemente al final tienes que hacer todo en el grupo técnico hasta psicóloga todo de la balompedica le brijan ha sido un auténtico placer este ratito de charla muy enriquecedora y muchísimas gracias por tu visita ha sido totalmente mío Carlos Vizcaíno Muñoz por tu madre nuestra más fiel seguidora a la que enviamos un beso enorme que no se olviden mañana verlo no se olviden tu madre seguro que no ya está con el F5 tatuado en el portátil muchísimas gracias como siempre por este ratito de charla de fútbol friki a ti compañero nos vemos la semana que viene hasta la próxima semana sean felices cuídense cuiden de lo suyo y recuerden que siempre lo digo que regalen sonrisas porque es lo único que nos queda que no cuesta dinero en este bendito país llamado Andalucía besos para todos tanto será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos todo el día